Buenas tardes niños Buenas tardes vamos tres niños no cuatro niños porque ya trae bien aquel va hay cuatro que tienen defectos pero él yo soy el que más molesto él es el que siempre molestamos por gordito aquel es por ser más bonito y este que está aquí es el que siempre anda pensativo porque mira a Udisto donde anda Paul tiene días que lo veo yo así como que falta falta de bichas o sea no sé si bichas o de que es pero yo siento que este muchacho necesita una ayuda no pero usted siendo el papá pues me da permiso porque vamos nada más y nada menos que a una misión de de ustedes van a ver el video tienen que verlo todo es una misión que ustedes tienen que ver con sus ojos así como yo lo voy a ver con los míos así que después de unas dos horas seguimos en este tráfico inmenso fuerte poderoso al parecer está bien duro mire Don Hector es que si si están bien cargados en cambio mire se ven todo desanimado de todo rascuítico si fíjate que los cortan los cortan si los cortan porque si llegaran a caer los cocos aquí ahorita después de dos horas de tráfico nos acaban de informar de que hay cuatro y cinco carros volcados así que hay una ambulancia, ahí viene la ambulancia ahí viene la ambulancia y y como que es mujer gritona así que lo vamos a grabar si hay accidente o qué, estén pendientes, estén pendientes después de un rato y al final no pasó nada gente, estuvimos viendo ahí a ver si habían muerto de todo, pero al final es puro chambre es puro chambre, así que no pasó nada así que gente, ahorita vamos ya directo a la misión así que esperen, vean el video hasta donde vamos en realidad y nada, hay que disfrutar y esperen los demás al final llegamos con don Héctor, ¿qué pasó Héctor? mira, ahí hay un cocodrilo ahí están los otros, mira, parece un tío cocodrilo, y ese parece un tronco ahí parece un tronco, es lo malo que como parecen troncos, te tropiezas con ellos y es cuando te atacan cualquiera se puede dar mentir a uno y puede andar caminando y se para en ellos, solo pegarle las grandes mordidas exacto, porque parecen troncos, mira, no se mueven para nada y si de verdad son si, si están, tienen los ojos abiertos mira ese es uno y aquel es otro aquí tienen los ojos abiertos, mira aquellos, pero aquí hay con unos ocho Héctor, pero yo pensé que bueno, si están grandes y todo, hay uno más grande y ahí para adentro, prácticamente puede decir de que es que hay bastantes si, aquí los vienen a traer, los agarran de la playa o de las calles que los encuentran así de grandes y vienen y los ponen los meten aquí, porque aquí es un resguardo ah, aquí es un resguardo, entonces quiere decir que este lugar es donde los aguardan aquí en Vallarta si, donde los agarran de la calle y los traen para acá si, son protegidas, no comer no comer humanos y pescado, solo vacas que nosotros les vamos a tirar me olvido arrojar petos me olvido alimentarlos es que no comer humanos decía no, también pero yo quería ver uno más cerca que anduéramos viendo, un bailarín es que es que esos que están ahí no se mueven mucho eso no hola 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 los quiero conocer saluden al público, dos pedazos de de tronco de tronco, por favor cocodrilos por eso mismo, porque parece un tronco pasan los accidentes te tropiezas con ellos y es la bronca en Salvador ya le ha tirado una pedrada para que se movieran pero no, no se mueven porque están como en su barita y están bien alimentados está bueno para darle una mordida miren a las piernas, está bueno para comerlo sabía que comen los los cocodrilos, los lagartos se los come uno si en otro lugar se los come si allá en el Salvador nosotros lo comemos tiene el sabor a pollo si en serio ¿tú crees Mario y Pablo que allá en el Salvador se los come? se los comen no se es penado para empezar aquí en México es penado que se los coman y que usen su piel allá también es prohibido pero como la gente no hay caso aquí no, aquí lo hacen en el bosque pero si miren grandes si quieres hacer atención si encontrarías entre las ramas y en el agua hay más cocodrilos don Héctor no sabe que acabo de ver que están unos tiernitos allá que había uno? allá está un tiernito venga a ver, miren allá está miren ay de veras ahí está estos jóvenes no pueden ver miren si ahí está ahí se le va la cola hijo la cola ahí es la cola ¿qué pasó niño? ese te va a comer un dedo ese lo va a agarrar ahí están tiernitos ya lo vi está chido chiquito ese ahí te arranca pero los chiquitos son los que más andan molestando si o no? si imagina así es que está yuca ten cuidado de los chiquitos cuídate de los chiquitos si los chiquitos son los más pero los más peyoneros así es que ahorita pues nada vamos a ir a dar una vuelta por allá mira nada se está moviendo se está moviendo se está moviendo se está moviendo ¿sabes por qué? se está moviendo ¿por qué? porque vio a los perros le tiene miedo vete para acá ven acá espérate que aquí lo estoy enfocando ahí viene el animal se está moviendo se está moviendo se está moviendo ¿sabes por qué? había unos perros ahí ajá los perros y ahí se viene pero sabía que los perros bueno los cocodrilos le tienen los cocodrilos le tienen miedo a los perros no 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 viene para acá no te va a comer que chido allá está la otra la mancuerno está la gana de armar a los perros para quedarle por los perros y al menos mírelo mira mira imagina que como es la como es la la fuerza o sea el pezor solo conmoverse el agua como se mueve del lado ¿cómo no? a mi papá le dio calor a lo mejor se le entrefue un cocodrilo don Héctor es cierto me dio calor de traficar que está allá atrás no porque vio su carne se está moviendo y se movió por donde nosotros se armaron los perros aquí ajá y los vio y ahí viene porque son perros mira. ¿Y que tienen los perros con ellos? se los comen se los comen les gusta hijolo por eso Sí, los huelen, los ven y por eso los alborotó. ¿Me va por acá? No. ¿Ah? ¿Es alborota? Sí, sí. ¿Va por los perros? Los huelen y los ven y ahí vienen a acercarse de poco en poco a tratárselos de comer. Ajá. Por eso aquí, Nero, aquí cuando tú vayas en el río, con tus mascotas dicen, ten cuidado con los perros en los ríos. Sí, pues sí. De un solo lo van a devanar. Mira, el cocodrilo ya cerró los ojos. No, ahorita ya dormir, vaya. Ya cerró los ojos. No, no, decía yo, pues, decía. Un dato nada más. Así que bueno, entonces, don Héctor, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la playa que está aquí. Hay una playa aquí, ¿cómo se llama la playa? Boca de Tomate. Boca. ¿Playa Boca de Tomate? Ajá. Es Boca de Tomate, está bien bonita. Entonces, vamos a ir a una vuelta y pues, a ver qué pasa, así que, niños, vámonos. Y salud, Lulú, cualquier cosita ahí seguimos, oiga. Siguiendo con el video, vaya. Don Héctor, me está diciendo a mí, de que a los cocodrilos se comen a los perros, a los pobritos e inocentes perritos. Sí. Vaya, pero yo le digo a él de que yo, mis abuelos me han contado, pues, una historia muy diferente a eso. Y yo se las voy a contar a ustedes. Niños, los detrás. Escuchen, escuchen, escuchen. Vaya. Fíjense de que, para el tiempo, cuando Dios hizo los animales, me decían a mí, Dios a cada animal le dio una lengua. Y cuando se las repartió a todos los animales, solo quedó el cocodrilo y el lagarto. Es lo mismo, pues, ¿verdad? El cocodrilo y el lagarto y quedó el perro. Bueno, entonces le dijo Dios al perro y al cocodrilo, vaya, voy a tirar esta lengua. El que la agarre va a ser el que va a tener lengua. Así que vino y tiró la lengua así para arriba. Y como el perro es más astuto, más corre más rápido, y el cocodrilo como corre todo así, todo guangado. Igual que, entonces vino y el perro agarró. Entonces el cocodrilo quedó sin lengua y por eso es que le tiene gran odio al perro. Por eso es que cuando un cocodrilo ve a un perro, o sea, rápido lo come después de uno. Ay, mi desayuno, por venganza. Así que por eso, bueno, a mí, mis abuelos, así que me lo han dicho, pero no sé, en realidad, ¿verdad? Ah, pues sí, porque los cocodrilos... ¿Tiene lógica? Sí, porque los cocodrilos ven a los perros, que rápido van, 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 se acechan. Ajá. En el momento del mercado, se los tragan. Ah, sí, así que para mí es algo nuevo de esos grandes animales. Ahí en El Salvador sí los he visto, pero no así de grandes. Así que por mí está súper bien, así que, don Héctor, niños, cuídense y saludos los niños.